ok este es el vídeo número 186 del curso de flat podemos seguir adelante estas pestañas aquí en el navegador las podemos cerrar y empezar con la sección de utility utilidades está el elemento audio draggable que es básicamente un componente que se puede arrastrar el drag target que más tenemos por aquí file picker gestión detector transparent pointer aptX feedback semantics shader max shake detector tooltif window drag area y flat app vamos a explorar cada uno de ellos el primero es audio ingresamos ahí listo un control para reproducir simultáneamente múltiples archivos de audio funciona en todas las plataformas operacionales en los sistemas operativos mac o ex linux windows en las plataformas de sistemas operativos móviles como ios android y también en web está basado en audio player que es un widget de flutter el control de audio es no visual y debería ser agregado a una lista de overlay del objeto page veamos algunos ejemplos auto reproducción de audio aquí tenemos un ejemplo de código en el lenguaje python a ver qué dice la auto reproducción funciona en aplicaciones móviles y escritorio y en el navegador safari pero no funciona ni en chrome ni en edge hay que tener en cuenta eso vale entonces a ver podemos hacer lo siguiente entonces a ver estamos en la sección controls y utility quiero mirar bien en su control y utility entonces controls y utilidad y creamos esa carpeta ahí dentro creamos el archivo in punto pg para que represente un módulo y después la carpeta audio hay un archivo in it ya está y luego creamos el archivo aquí dentro de audio dentro de esa nueva carpeta creamos un archivo python que se llame demo 01 audio auto play punto pg vale importamos led con este alias f lt d d importamos todos los elementos para eso sirve el asterisco listo entonces creemos la función main con el parámetro de tipo page necesitamos una fuente de audio aquí nos recomiendan esta url voy a abrirla esperemos un segundo vaya para este vídeo no no active la captura de audio del sistema entonces detendré la grabación detendré la grabación y la inicio con captura de audio ok ahora sí está capturando el audio nuevamente le doy a clic a clic aquí en el botón play ese es el audio que se está reproduciendo y es el que se debe reproducir en la aplicación copiaré la url la dirección de este recurso vale vale e indicamos aquí audio mp3 puede ser y creamos un objeto audio así entonces nos piden el src que sería este que está en el portapapeles y el auto play lo dejamos en true ese es el primer audio después escribimos page.overlay.app y agregamos ese audio a la página agregamos un texto que diga this is an app with background audio punto ese es el texto y un botón un elevated button que tenga el texto stop playing y aquí decimos on click entonces le asignamos esta expresión lambda y accedemos al archivo al objeto de audio audio mp3 e invocamos la función pause ya está aquí falta este paréntesis falta este otro paréntesis el paréntesis de de la creación de este objeto ahora sí podríamos ejecutar la aplicación escribamos aquí flt app target main ya está ejecutemos la aplicación en modo escritorio ese ha sido el comando que hemos escrito entonces a ver ya está activo el ambiente virtual y utilití audio demo 01 audio autoplay esperemos a que se ejecute la aplicación se está reproduciendo el archivo de audio y podemos detenerlo tuve que presionar este botón así de práctico ok realicemos un commit para esto escribamos aquí reproducción automática de un archivo de audio control enter control p listo en el siguiente vídeo nos enfocaremos en este caso de uso en donde la reproducción tiene controles la reproducción de audio tiene controles de reproducción aquí no se muestra la interfaz tendremos que crearla no se muestra no se muestra